El azúcar causa arrugas. El azúcar. Arrugas. ¿Y qué? Nuevo Nivea Q10 Serum Doble Acción. Con Q10 y el innovador ingrediente Glico Stop, que bloquea la glicación, reduce y previene arrugas. Resultados probados en dos semanas. Nuevo Nivea Q10 Serum Doble Acción. La piel es para sentirse poderosa. Nivea es para la piel. Tu rutina antiarrugas cuatro veces más poderosa con el nuevo Nivea Q10 Serum y la crema de día.